Hola que tal para los fanáticos de DC, estamos mostrando ahorita de momento unos números que nos llegaron de lo que vendría siendo los cómics de DC por Televisa podemos ver que tenemos una segunda edición de la serie de Superman, de la serie normal ya es un poquito complicado conseguir el número 1 pero tenemos por aquí esta segunda edición así como tenemos también aquí el número 1 de Wonder Woman, de la serie principal igual, de la primera que sacó Televisa por aquí tenemos el número 4 de la serie de Justin Lee, también tenemos por aquí el número 4 de Green Lantern, así como el número 3 y aquí tenemos de la serie de Batman, de la serie normal se podría decir, igual son números especiales el número 3, la portada es por Greca Puyo, que aquí la serie empieza lo que vendría siendo la serie de los búhos tenemos aquí también el número 2 de Flash, tenemos aquí el número 4 de Aquaman, de hecho algunos números hay más y otros hay menos y por aquí tenemos una de las series muy buenas de la serie de Batman de Arkham City, igual el juego se los recomiendo es muy bueno el videojuego de Arkham City para la Play o 360 originalmente y por aquí tenemos una portada muy padre, de la que vendría siendo Harley Quinn y Joker de Batman aquí este es el número de Arkham City, este es el número de Arkham City y el otro es el de Arkham City no, esos son de City, pero no son de Arkham City recuerda que cualquier duda o comentario estamos para servirte, todo se vende, cualquier número que tú desees lo tenemos disponible y te invitamos a visitar nuestros demás videos, así como visitarnos en Youtube, Facebook y TikTok sin más nos estamos viendo en el siguiente video y esperemos que este material sea de tu interés, hasta luego